Santo Domingo Cariñito de mi vida Dime Dios por qué te puse Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa de Dios Solo es culpa tan triste Y esa tú eres culpa Solo te quiero Que no sé ni lo que sé Es que te quiero Que no sé ni lo que sé Amor Y es por Dios que me ayude A conseguir este amor Y es por Dios que mañana Tú compartas con mi amor Y es por Dios que mañana Tú compartas con mi amor No se sienten los latinos esta noche Y en caballos blanco no vuelve a llorar Aunque ahora tenga un nuevo cariño En medio de llanto Guardarás suspiro Quisiera olvidar Pero no has podido Y tendrás que llorar Llorando conmigo Y tendrás que llorar Soñando conmigo Soñando conmigo En esta noche hay si baño aquí Hay si baño ¿Dónde estamos? Hay ilusos Yo tengo miedo En mi secreto Que yo no sé ni morirá De nada vale tanta esperanza Si no te puedo amar Yo estoy aquí, estoy sufriendo Por tu amor estoy muriendo Pero a ti nada te importa Si mi pena me devora Para ti es igual Y me hace tanto mal Oye Ya sé que tú dijiste Que no era yo Y que dentro de ti tu amor Por mí murió Que ya no quieres más saber de mí Oye Si alguna vez tú sientes Ganas de volver Recuerda que ahora pensar en mí Y en mi querer No sé para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mí una eternidad No me hagas sufrir Pasando domina Morenita mía Morenita mía Si es que tú me quieres No te desesperes Y brinda mi alegría La luz incendida De tu amor me mata Hermosa muchacha Mi linda morenita Para ti solita Para ti solita morena Yo te doy mi alma Sabe que en ti creo Mi amor no te engaño Y me siento extraño Y me siento extraña morena Cuando no te veo Mujer preferida Dame el corazón Y en esa canción Te ofrezco mi vida La luz incendida De tu amor me mata Flor de la mañana Mi linda morenita Para ti solita morena Yo te doy mi alma Y así suena una guitarra La chatea Ya hay melodía Ponla a llorar Hay melodía Qué duro es Qué duro Y así suena una dama Esta es una guitarra Una deima Y así suena unaICK Por esto glinda Y además De tu amor me mata ¡Dominicano!